Hola, en muchos de mis videos yo explico cómo dar forma a lo que tejemos, pero no en todos. Por eso decidí hacer un video especial de este tema. Hay muchas maneras de endurecer artículos de crochet. Yo traté de usar azúcar, gelatina, pegamento blanco y otros. Pero finalmente me di cuenta que lo que me gusta más es usar almidón. Por eso en este video yo voy a demostrar cómo almidonar artículos de crochet. Todo lo que necesitamos es dos cucharas de almidón, una taza de agua y un cuarto de taza de agua adicional. Ponemos almidón en el cuarto de taza de agua. Mientras tanto, traemos una taza de agua a hervir y añadimos la solución de almidón. Revolvemos todo el tiempo. Como así. Listo. Luego ponemos todo que hemos tejido allá, lo dejamos por unos minutos, lo sacamos y lo dejamos a secar. No remojo cabezas de ángeles ni ninguna otra parte que tiene algo adentro, como algodón o otro tipo de relleno, porque no quiero que se vuelvan demasiado duras, rígidas, como una roca. Solo aplico un poco de algodón en estas partes con una palma de mi mano. Para piezas planas, como estos copos de nieve, uso un piezo de cartón cubierto con una tela de algodón y muchos alfileres. También utilizo este patrón de bloqueo que es fácil de encontrar en línea o hacer. Simplemente dibuja algunos círculos y divídelos en 12 sectores. Cubro todo con el papel encerrado. Para ángeles y campanas, utilizo formas que hice de la arquilla de la tierra de mi patio de atrás. También utilizo varias cosas que puedo encontrar en mi cocina, como botillas, como vasos, o, por ejemplo, esta extrusión complicada que hice para unos de los ángeles, que consiste de vaso de metal para cócteles, una capa de plástico para frutas y un poco de papel de aluminio. Para dar forma a bolas navideñas, usamos globos de goma. Funcionan muy bien. A veces necesitamos más que un globo. Por ejemplo, para esta decoración navideña uso seis. Dejen todo a secarse durante unos veinticuatro horas. Y luego, todas las partes que son planas deben ser planchados a través de tela de algodón. Así es como yo doy forma a mis artículos de crochet. Y al final, un consejo. A veces, si artículos de ganchillo están en condiciones cálidas y húmedas, pueden volverse un poco blandas, menos duras. En este caso, hay solución muy fácil. Solo aplica un poco de almidón en ellos con las palmas de sus manos y déjalos a secarse. Esto es todo por hoy. Gracias por mirar el video. Espero que sea útil. Y si quieren estar informados de todos los nuevos proyectos, suscríbanse al canal y empujen el botón de notificación. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.